Hola ¿Como estas viendo? A vos ¿Cámbien? A la de ¿Cámbien? 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 ¿Estas mujeres están viendo? ¿Estas mujeres para la tienda? ¿Cámbien? ¿Está más para la escuela? Bueno, no, no quiero No, no, no vamos a poner pocos eso No, no vamos a poner pocos Ya saben Así que subo el volumen para que niños, adolescentes, adultos mayores en fin, todo a su cuadro sepa que en su casa se ve con film un programa para mostrar que en todos sus matrices las matrices de los niños 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 ¡Cámbien! ¡Cámbien!